Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuestros buenos amigos que ya están en sintonía del canal Al Suave de Corporación YSKL. Mi nombre es Diego Selva y este programa es Live con Diego Selva. Vamos a entrevistar figuras del espectáculo, vamos a entrevistar músicos, vamos a entrevistar cantantes y en esta ocasión tenemos a uno de los más importantes representantes de la música salsa, productor, además uno de los vocalistas más polifacéticos que yo conozco en El Salvador y es para mí un placer hablar con José Canjura. ¿Qué tal, Canjura? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿verdad, Diego, de estar acá? Dando a conocer también todo, trayectorias y cositas que han pasado en mi vida musical, así que contentísimo de estar acá contigo. Bueno, he tenido la oportunidad de entrevistarte en radio, en televisión y hoy tengo la oportunidad de entrevistarte para las plataformas digitales, para un canal de YouTube, de corporación YSKL y es para mí un placer poder platicar contigo porque he admirado siempre tu carrera musical, me recuerdo que hace muchos años tú fuiste uno de los elegidos para entrar a una gran orquesta que yo admiraba muchísimo de niño, yo no soñaba todavía con ser músico, sino que estaba bien pequeñito y me recuerdo de, estoy hablando de diez o once años, un par de años antes de que entrara la música y yo admiraba a Razaban. Exacto. Y José Canjura que hoy es uno de los más reconocidos productores, cantantes, digamos frontman de la música salsa en El Salvador con San Salvador All Star y otras orquestas donde has pasado que ya nos vas a comentar, pero yo quiero que comencemos con Razaban, que significa entrar como joven, muy joven, a una de las agrupaciones más importantes de Centroamérica con músicos de alto nivel y haciendo giras en el extranjero. Comenzamos José Canjura con Razaban. Ok, José Canjura, hijo de padres músicos, mi papá me heredó la música, mi papá es cantante también y músico, cantante de Los Farabones, donde cantó la canción aquella, Masa, Masa, que la vimos en todas las navidades. Así. Exactamente. No lo sabía. Con una canción que decía Somos el sotilero cano, Masa, Masa, Masa. Pues mi papá fue el cantante de esa canción Los Farabones y de ahí empezó también como mi admiración hacia mi papá y hacia todo lo que hacía, me llevaba a los eventos. Somos tres hermanos también que nos gusta mucho la música, pero sí me dediqué yo más a esto, me gustaba más estar viendo en escenarios y andar con mi papá. Se me dio la oportunidad de estar en Razabán en 1997, yo tenía prácticamente como 17, 18 años y vi que hubo una oportunidad, hablé por teléfono, me hicieron un casting, pero sí te digo que habíamos formado un grupo con mi papá y mis hermanos, pero era un grupo así más familiar, donde tocábamos como en fiestas así familiares, pero sí no había tenido la oportunidad de estar en una agrupación con tanto nombre como Razabán, entonces era como un reto para mí. Pero era un momento delicado porque de Razabán se iban los cantantes y regresaba una nueva generación, entonces era un compromiso bien grande porque la gente conocía una delantera, como le llaman los grupos, una delantera y en ese momento venía una renovación y ahí entraste tú. Exactamente, entonces el reto como te está diciendo, era bastante grande porque yo no tenía experiencia en ningún grupo, no tenía experiencia ni de baile, ahí se tenía que tener uno un estilo para bailar también, no tenía experiencia con el público, entonces pero fue una etapa bien bonita porque sí empecé a conocerme, empecé los ensayos, me dieron la oportunidad de estar ahí, Silna y Alarcón, Sonahí, Héctor, y empecé, empecé los ensayos, sabía de que era el reto, era grande porque empezaba a decir, José, me decían José, en ese entonces, José mueva la cadera, mueva, mira para el frente, sonría, entonces todo eso fue causando también en mí poder tener en mi mente, poder estar haciendo muchas cosas, cantar, estar presente del público, saber y controlar mis movimientos, entonces fue una gran escuela para mí, poder llegar en el caso de ya de cuatro o cinco meses, poder después de tanto estar ensayando, poder ya estar en la agrupación. Estar en una agrupación como Razaban, como Salsador All Star, como las grandes orquestas de este país, requiere disciplina, no solamente saber cantar, sino los ensayos son largas horas, el baile, la voz, no puedes estar leyendo las canciones, te las tienes que poder de memoria, además de eso hay entrevistas en radio, en televisión, obviamente es una disciplina estar en una agrupación, una forma de vestir determinada línea y esa disciplina tú tal vez no la tenías cuando entras a Razaban, ¿cómo manejas a los 17, 18 años sin traer experiencia ni disciplina? Estar en una de las agrupaciones top de Centroamérica. Para mí yo creo que, como te digo, mi mentalidad era hacerlo, mi mentalidad era poder llegar a hacerlo, entonces el esfuerzo sí era grande, como tú decías, teníamos que estar a tiempo completo ahí, o sea, llegábamos a las ocho de la mañana y salíamos, en la mañana enseñábamos coreografía y en la tarde enseñábamos ya con el grupo, entonces, pero cocinábamos ahí, me acuerdo que llevábamos nuestra comida o si no, ahí Sidney preparaba algo y comíamos todos, pero eso creo que fue muy importante para todo lo que estuvimos en esa etapa, fue tan importante que nos formó, nos formó y hasta a la vez creo que me ayudó mucho para poder estar ensayando y pues estar bailando y estar cantando a la vez y tener suficiente aire. El manejo con el público, cantar, bailar son dividir el cerebro en varias partes al mismo tiempo, otra cosa, tenías que tener papeleo, es decir, visa, porque fueron a Europa, a Estados Unidos, contanos, ¿cómo te internacionalizas como cantante? Ok, empezó a salir contratos para Estados Unidos, que la raza band tuvo un gran auge aquí en El Salvador y por supuesto, ya los hermanos que se iban para Estados Unidos pedían a raza band, entonces empezamos a salir, se nos dio el visado para todos los integrantes, empezamos a salir en el 98, fuimos a recorrer todos los Estados Unidos y Canadá y te digo que eso también nos unió más y me hizo un poquito más profesional en lo que hacía porque tocábamos todas las semanas, ensayábamos todos los días, tocábamos todas las semanas y ya empezaste a conocer a los músicos, ya como ellos, a dónde iban a hacer un parón, como le decimos o alguna, algún adorno en las canciones, entonces ya empezabas a engranar, entonces el contacto con los salvadoreños fue bien importante porque vivíamos de la, ellos viven de la nostalgia, entonces llegar a cantar, llegar a agarrar la onda Lupe, llegar a cantar barato, allá entonces se llenaba los ojos de emoción y de lágrimas para todos los salvadoreños que estaban allá. Ok, luego de raza band, ¿cuál es la canción con la cual recordás a raza band que tú cantabas y decís, esta canción hasta el último día en esta vida va a ser mi canción de raza band? Bueno, fue, en un tiempo fue barato porque aunque no la grabé yo, la grabó William Panameño, pero la volví a grabar yo, me identificaba bastante porque sí es una canción que en lo personal me encantó mucho ver el video de la canción y te cuento que esa canción cuando fuimos a Italia, en una gira de Italia, me la aprendí en italiano, entonces la canté a a toda la gente que había salvadoreños por supuesto, y italianos, entonces me la tuve que aprender en italiano y fue sorpresa porque no le comenté a nadie hasta el día del evento, entonces fue una de las anécdotas de esa canción y también, como digo, el último romántico que la grabé también con raza band y también fue de mucho éxito en ese entonces. Bueno, ¿y cómo pasas de cantar cumbia a cantar salsa? En este momento tu rollo es cantar salsa, nunca fuiste rockero, te he escuchado cantar balada, sos uno de los, como lo dije al principio, polifacético a la hora de interpretar, he escuchado balada, he escuchado salsa, te he escuchado cantar cumbia, y no cualquier cantante maneja todos los estilos, y tú sí, de hecho, tu rango vocal es uno de los mejores que yo he escuchado en los últimos años en este país, y ¿cómo pasas de cantar la cumbia a cantar la salsa? Porque a veces vemos en las orquestas que son cuatro o cinco cantantes, uno canta la cumbia, otro canta la pachata, el otro es más romántico, pero tú tenés todo en uno, solo. Bueno, lo que yo pienso de quizás el hecho de escuchar salsa y todo eso me hizo tener como un poquito más la facilidad para poder interpretar otros tipos de géneros. La salsa lleva mucha síncopa. Los tiempos. Los tiempos, entonces sí, se me facilitó el hecho de poder cantar cumbia, aunque sí te digo, he cantado rock en varios programas de televisión donde fui cantante y estudiaba, me tocaba aprenderte esta canción, digamos, me decían, mira, hoy tenemos una semana que vamos a cantar rock en los programas de Bailando por un diseño y me los aprendía, teníamos que cantar también música flamenca, entonces la cosa es estudiar. Tú estuviste en estos programas de entretenimiento y de concurso, pero como famoso, ya habías pasado muchos años, ya estabas dentro de las orquestas y te tomaron en cuenta como famoso y tenías un soñador, digamos. Exactamente. Les asignaban una canción, un género musical y ustedes lo interpretaban, pero ¿cuál es el género musical que más te cuesta? Porque digamos, los tiempos de la salsa son diferentes a los del rock, entender darle el sabor de una bachata es diferente a darle un sabor a una balada. Exactamente. ¿Cuál de si vos, aquí me siento en mi cancha, y cuál de si vos realmente tengo que estudiar mucho para cantar rock? Exactamente, respeto mucho los géneros musicales, yo me incliné con lo tropical y respeto mucho el rock, respeto mucho también las, 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 bueno, los géneros tropicales como el merengue, o sea, todo, yo creo que cada género tiene un, una dificultad, ¿verdad? Porque hay que darle, no solamente cantarlo, sino que hay que darle el toque y el sentido como, como debe de ser. En el caso, me tocó cantar el Kuliki Taka, que es una canción un merengue que, que lleva Kuliki Taka, tí, entonces tienes que rasgar un poco la, la voz y sacar un poco tu, tu, tu confort, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí pienso yo que cada género me lo disfrutaba y me lo disfruto, pero sí pienso yo de que, de que, eh, de que sí, la salsa y es como el, el género que a mí me, me identifica. ¿Y cuál es el que más te cuesta? Eh, quizás como, eh, quizás el, el rap, ¿verdad? Podría ser el rap, eh, por tanta palabra también que se dice y es, es de, de, de admirar también porque sí. 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 No es fácil. Y la animación, no es lo mismo animar cuando cantás balada, que cuando, eh, cantás merengue, que cuando cantás rock, el cantante canta, pero a la hora de, el intermedio entre canción y canción tampoco es igual. Exactamente. El tiempo entre canción y canción y lo que vas a decirle al público, no es lo mismo. Eh, te identificas más con la animación y la interpretación de la salsa, pero ¿cuál es el que más te cuesta? El, definitivamente, eh, debe de haber uno que vos decís, híjole, eh, cuesta. Cada canción tiene, tiene algo, cada especial, digamos, también, es como también tú te sientas bien con una canción, porque hay, hay varias canciones en salsa de que no me, no me, no le siento como click y a veces que también el cerebro me dice, mira, eh, no te sale, no te sale, pero sí, a veces es como que uno tiene que romper esa, esa, esa barrera en su cabeza y decir, tengo que estudiarle y estudiarla. Eh, como te digo, la, la, las canciones como el rap. Los géneros urbanos, a lo mejor no, no los has estudiado tanto como los tropicales. Exactamente. Como los tradicionales, digamos. Pero, pero yo sé que me los ponen ahí, los estudio y le damos. Pero si has producido estos géneros. Exactamente. Me, te, te comento de que, de que, yo creo que me ha servido el hecho de poder saber un poco de cada instrumento musical, en el caso de piano, bajo, sé también un poco de percusión. Tú sos músico. Exactamente. Además de ser cantante. No todos los cantantes son músicos y no todos los músicos son cantantes, pero tú eres las dos cosas. Exactamente. El hecho de poder saber y poder escuchar mucho también me hace como, como productor, eh, darle el toque a, a los diferentes géneros, ¿verdad? Tal vez, eh, pero siempre me baso en, 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 en la, eh, valga la redundancia, en la base de cada género, pero invito también a músicos que saben del género. Entonces, es como, eh, empaparnos los dos, ¿verdad? Eh, pongo a un, a un rockero y me dice, mira, fíjate que esto va aquí, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo importante es tener la base para poder, eh, darle el toque también a cada producción. Bueno, luego de lo tropical, de la, de Raza Van y de los programas en televisión, llegas a Sal Salvador All Star, que es una institución dentro de la salsa. Y ahí has tenido la oportunidad de grabar con Álvaro Aguilar, con Maelo Ruiz, con Álvaro Torres. Eh, hablanos un poquito de esta etapa de, de Sal Salvador All Star. Una etapa muy importante, porque si yo quería siempre pertenecer a una orquesta salsera, eh, y, y, y acá, deseo, tal vez me voy para Estados Unidos y allá pueda lograr hacerlo, pero yo dije, sé que en El Salvador se puede, vamos a, a luchar haciendo El Salvador, y todavía falta todavía un proceso para poder, eh, quizás, eh, lograr, eh, lo que uno piensa, pero sí, en este transcurso me ha dado la oportunidad de, eh, trabajar con Álvaro Aguilar, con la canción de Vuelve, eh, eh, hice la producción de los arreglos de la canción. En versión salsa. En versión salsa. Eh, se los enviamos a Álvaro Aguilar, porque también ten, necesitamos saber como la, la, eh, si a él le gustaba o, o, o no. Entonces se lo enviamos y le enviamos como una, una guía y dijo démole, grabémosla. Le encantó y ya él grabó su voz en Guatemala y yo aquí la, la, la producimos en, en estudio. Y creo que empezó el, el momento de poder hacer fit con, con artistas. Ajá. Entonces nunca admiré, admiré siempre a, ahí lo admiro, Álvaro Aguilar cantaba sus canciones con mis compañeros en el colegio, vea, eh, nunca me imaginé poder hacer un, un, un dueto con él y, y en salsa, imagínate, o sea, sacar a Álvaro de su, de su estilo de rock, vea, y hacerlo cantar salsa creo que, eh, es lo bonito de, de la música. Hacer arreglos para la salsa es complicado, no es fácil. Tú haces arreglos para salsa. Hago arreglos para salsas, eh, eh, digamos, he producido para San Salvador y varios grupos salseros y, y cantantes también de, de, de Estados Unidos. Y, eh, yo siento de que, eh, cuando uno lo hace del corazón creo que la, 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 la idea va, va sonando y va sonando y va saliendo y creo que, 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 que el gusto tenés que tener también para poderlo hacer y decir, eh, mira, volvé a repetir esto, eh, no se, no se escucha bien. Entonces, es un proceso. De los tres, eh, duetos que nos estás hablando, ¿cuál es el que decís, híjole, este me lo llevo? ¿Qué más te identificas con él? Es bien difícil porque a los tres cantantes he admirado de toda mi vida, Álvaro Torres, eh, Maelo Ruiz, que siempre he estado, eh, o escuchando, compraba sus, 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 sus discos. Y, pero sí, eh, eh, Álvaro Torres es una persona muy, muy especial con la que admiro. Eh, Maelo Ruiz siento de que, ah, el hecho de haber grabado con Maelo Ruiz me, me hizo más internacional. Eh, creo que, que haber, eh, cantado el último romántico con él ha sido la canción quizás con más vistas en YouTube que ha tenido una salsa en El Salvador, tiene más de un millón de vistas en YouTube y creo que, que, que ha sido una experiencia muy bonita el hecho de grabar y además la amistad de Maelo Ruiz también que, que, que ha hecho también con, con nosotros, eh, con San Salvador, ha sido, eh, bonita e importante para que nosotros podamos crecer. Ok, además de San Salvador al estar, además de Herra Sabana has estado en, en la Platinum y además en Matices que son orquestas de extremo respeto en cuanto a la musicalización y en cuanto a los integrantes musicales son de alto calibre y esas experiencias, eh, ¿qué le han sumado a tu carrera? Pues, unas experiencias bien diferentes porque sí, eh, estuve en, en la orquesta Platinum que era, eh, una orquesta y que es una orquesta que, que, eh, hace presentaciones a beneficio. Sí. Eh, conocer, conocer el verdadero significado también, no solamente la música, eh, es como alegrar, sino que también la música la ocupamos para ayudar. Entonces, y fue una experiencia muy bonita el de estar con grandes músicos, eh, que, que también, eh, le ponían su toque a, a, a la, a la, en Matices del Salvador también. Me siento muy orgulloso haber pertenecido también por que sí, eh, estaba como lo mejor de los músicos. Sí. Música que han estado con los hermanos Flores, músicos de sinfónica incluso, de sinfónica exactamente, entonces sí fue una fusión muy interesante pero sí al final me quedé con Salvador All Stars, porque es lo que a mí me gusta, me apasiona la salsa. ¿Cuál es la función que hace un director dentro de una orquesta? Vemos a veces que el director tiene un palito es una batuta y está dirigiendo pero para que hablemos un poco de cuál es el cuál es la función de un director y cuál es el director que a lo mejor te ha afinado más te ha enseñado a ser más disciplinado, te ha llevado al nivel más alto Bueno, es bien importante la función del director porque es como un maestro en una escuela que tienes que tener y decir, miren niños háganme la tarea, miren niños, pónganse bien no anden de pupitre en pupitre sino que el director es el que te dice va con su seriedad porque si es como como te digo, estar en una escuela me he topado con buenos directores Alberto Caminos Kiko Arteaga que me han dado mucho me han dado mucho y cada uno ha tenido un estilo Él te da las canciones Él te da el tono ¿Qué hace el director? Exactamente, bueno el director me dice mira, te voy a esta canción estudiala si te da el tono le podemos cambiar le cambian el tono Le bajan, le suben Le bajan, le suben y es como que ¿Cómo es eso? A veces también me decían mira, el hecho de cantar alto quizás es como que es como decir como es que es el mejor cantante pero siento yo que también tanta dificultad tiene arriba como también interpretar una canción que sea abajo Yo creo que el cantar abajo es a lo mejor un poquito más complicado no sé tú que sos cantante Exactamente Pero afinar abajo es realmente complicado es manejar tenés que aprenderlo Exactamente Yo creo que es de respetar mucho las texturas de cada cantante porque si no es el mejor cantante el que cante arriba o el que cante abajo sino que el que puede llegar al corazón de la gente interpretar sus canciones de una manera con el corazón Yo creo que es importante también llegar a un escenario y llegar con su mente positiva porque si vas con tus problemas transmitís tus problemas a la gente Entonces es de transmitir positivos es lo que nosotros tenemos que hacer y creo que eso me ha ayudado también como para para poder llegar y conocer a muchas a muchas personas Canjura vemos el talento en orquestas en grupos musicales de los diferentes géneros ¿Por qué no ha trascendido la música salvadoreña a Latinoamérica como a lo mejor en Guatemala así a Luz Nahual o Ricardo Arjona ¿Por qué a lo mejor en nuestro país Álvaro Torres? Pero ¿Por qué ninguna de estas grandes orquestas de primer nivel no ha internacionalizado su música? ¿Falta industria a tu punto de ver? Bueno Quizás en la época donde empecé sí faltaba industria de que dijera una disquera podemos apoyar a este grupo porque Álvaro Torres tuvo que salir de El Salvador para poderlo hacer y creo que aquí hemos luchado contra eso ahora pienso que no es así porque ya ahora tenemos las plataformas digitales tenemos el internet donde ya uno directamente ya se conecta no solamente con El Salvador sino que con todo el mundo así que ahora está nada más en hacer las las cosas y hacer cosas de calidad ¿verdad? pienso yo de que es importante antes como te decía sí era de estar esperando a una disquera pero lo que El Salvador siempre ha tenido es de que no nos hemos quedado esperando siempre hemos notado la manera de hacer las cosas y salir a hacer las cosas con nuestros propios medios Ok la radio la televisión la prensa ahora estamos en plataformas digitales como esta Al Suave lo verán en Canadá lo verán en Italia lo verán en Suiza en Estados Unidos es una plataforma donde vamos a exponer a todos los artistas salvadoreños y es para mí un placer tenerte acá con nosotros porque yo soy músico yo soy un artista salvadoreña y entrevistar a todos los artistas como artista salvadoreño me llena de placer y podemos hablar de términos y podemos hablar en un lenguaje que ambos nos gusta pero que piensan los artistas salvadoreños como ves que se están manejando las plataformas digitales en cuanto a la música las estamos aprovechando estamos echándolas a perder o vamos en un proceso yo creo que estamos en un proceso hay muchos artistas a veces yo por estar en un estudio a veces que no me no me doy cuenta de la evolución que está teniendo la música en el salvador a nivel de artistas pero si me pongo y a veces voy a a eventos de de premiaciones y me doy cuenta la calidad de verdad de artistas de cantantes de músicos que está teniendo el salvador y por supuesto en cada género la cultura pop creo que ha ha crecido bastante la salsa hemos tratado la manera de mantenerla ya siento yo que el antes había más grupos de merengue y hoy el merengue creo que ha bajado un poco pero si es cuestión de de eso pero si considero de que de que lo que tenemos que hacer es hacer buena música porque si no hacemos música no existimos le preguntaba a algunos artistas mira donde puedo escuchar tu canción no no la he subido todavía me decía ya estoy en ese proceso yo creo que hay que aprovechar ese tipo de plataformas exactamente yo creo que tenemos hoy está en nuestras manos hoy no vamos a dejar nuestro talento en manos de disqueras estar esperando en disqueras sino que hoy si queremos ser está en nuestras manos producir buena música producir buenas voces y pienso yo de que de que tenemos esa oportunidad hoy en día mira hablando de voces tú podés hacer diferentes voces porque hay cantantes que solo que solo cantan la voz líder digamos tú podés echar voces segundas terceras he aprendido esto algunos les cuesta yo conozco grandes vocalistas que les cuesta hacer terceras hacer segundas fíjate que tú como productor hablanos de eso exactamente me ha tocado dirigir bueno estuve con 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 el grupo morat estuve produciendo también una canción que vinieron a grabar acá con con la hija de Alejandro Fernández con Camila Fernández wow entonces estuve el año pasado y si me tocó un poco como estar dirigiendo o dando mirado esta es la primera esta es la primera voz esta es la segunda voz entonces fue una experiencia bien 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 bonita para mí porque si la calidad de músicos es bien diferente la producción de como ellos vienen a a grabar entonces tenían nada más un un día para poderlo hacer porque ellos andaban de gira entonces querían grabar y encontrarse con Camila Fernández acá en El Salvador y ellos también genial porque el día siguiente fue su concierto acá en El Salvador entonces me tocó hacer eso y creo que que también dije que bueno que puedo hacerlo pero te cuento de que cuando yo empecé desde pequeño a querer diferenciar las voces la primera la segunda y la tercera voz eso no es fácil hay sexta voces hay tantas voces no solamente esas tres yo escuchaba de niño mucho a Los Pitufos mi mamá me compró el on plate de Los Pitufos donde las voces finitas hacían entonces yo hacía entonces se seguía la escala y eso me hacía que conocer cuál era la siguiente voz que podía hacer entonces creo que eso me abrió la mente y poder diferenciar incluso también poder diferenciar en cada canción cómo va el sonido del piano dónde va el bajo como yo cuando hago una canción escucho todo ¿verdad? y a veces que eso me hace también el hecho de poder producir y saber qué instrumentos llegan cada canción Canjura ¿por qué no nos cantás a capela un poquito de algunas de las canciones insignias que te ha tocado interpretar en las diferentes orquestas? claro, una canción una canción muy importante que la grabé con Razaban y ahora la grabé con con Sal Salvador con Maelo Ruiz que dice ¿cuántas veces buscando la pareja ideal? he caído hasta el fondo de la soledad y queriendo olvidar el dolor de un adiós se me pasan los días sin ilusión y es que tengo un corazón enamorado que una y otra y otra vez ha sido herido y aunque creo ser el último romántico algún día voy a ser correspondido definitivamente una de las mejores voces de El Salvador has cantado exitazos mira estaba viendo en tus redes sociales una foto con Shakira fotos con artistas en las giras o como como has tenido la oportunidad de tener fotos con tanto artista o compartir escenario con tanto artista porque he visto con casi todos los artistas latinoamericanos tienes fotografías es en el escenario que se han encontrado nos hemos encontrado en el escenario por supuesto también soy productor musical y soy publicista entonces en una de las veces que estaban haciendo un comercial en la productora donde yo donde yo trabajaba me destinaron para poder hacer el audio directo que es el le ponemos el micrófono a las personas que van a hablar en el comercial en ese caso Shakira vino a un concierto y tocó hacer aquí en El Salvador un comercial para UNICEF que ella estaba ahí entonces estuvimos en un lugar así como acá y hablé con ella para comunicarme para ponerle su micrófono obviamente traía su asistente entonces todos me comunicaban con su asistente y le decía hoy vamos a probar la voz y me decía hábleme Shakira y me decía hola hola entonces nunca lo voy a olvidar porque si era como que el hecho de tener un artista tan importante como Shakira que factura mucho hoy un poco polémica siento yo exactamente pero si pienso yo que también yo decía estoy haciendo mi trabajo estoy haciendo lo que me han designado a hacer y hacerlo era nada más el hecho de poder compartir también con Gilberto Santa Rosa que también es uno de los de los grandes artistas con los que he compartido Eddie Santiago Luis Enrique tener la fotografía con ellos creo que si ha sido como parte de lo que yo pensaba en mi niñez y decirla yo sé que puedo todo lo que uno piensa hay un nivel de atracción que hace de que de que se pueda llegar entonces tener esa fotografía para mi es muy importante Víctor Manuel también Víctor Manuel y en si muchos que que no recuerdo pero si es importantísimo esas son las las partes que que la gente conoce de ti pero hay algunos temas que la gente o mucha gente no conoce por ejemplo que tu eres esposo de Sharon Salazar que muchos la conocemos también en el ámbito de de la música desde muy chiquitita y ahora pues en en diferentes ámbitos de servicio público pero tú tu pareja es Sharon Salazar es artista también a veces decían de que mira cómo se van a entender dos artistas pero sí se puede se puede yo entiendo el trabajo también que ella lleva muy profesional en la hora de pertenecer ella también baila también gran bailarina exactamente entonces también ella de familia de familia de Carmina ella es hija de Carmina Salazar exactamente entonces nos entendíamos ella sabía de que también tenía que estar arriba de la terima y sabíamos que teníamos fans yo sé también que ella tiene fans entonces es como como estar coordinados y saber que que somos parte del entretenimiento de El Salvador entonces creo que que es bonito poder compartir y entenderse con alguien en este rubro ok esa es parte de tu familia pero hablanos un poco ya como productor tenés una productora un estudio de grabación yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo cuando tú eras parte de una empresa que tenía un estudio de grabación pero luego pasó el tiempo y tú pusiste tu propio estudio de grabación y además sos locutor comercial exactamente bueno empecé en el 2003 exactamente de mi salida de Razaban empecé a cantar y a grabar comerciales jingles pero yo dije tengo que aprender a hacerlos tengo que saber hacerlos entonces me puse el reto de poder aprender a hacer música para comerciales y así fue fue creciendo me fui metiendo y metiendo y gracias a Dios ahora tengo mi productora que con la cual me siento muy contento de poder estar transmitiendo mis pensamientos y poder estar dando lo que mi cerebro da y es una satisfacción oír que en la radio se pongan comerciales pongan canciones con mi voz o jingles exactamente y creo que que es bonito el trabajar para esto me encanta el ambiente publicitario ya inmerso hay muchos músicos que no son cantantes hay muchos cantantes que no son músicos y hay muchos músicos que no trabajan con el área publicitaria pero tú sos completo por eso digo multifacético porque aparte de eso tocas instrumentos varios cual es el instrumento que más te gusta con el cual vos decís este es el mío de verdad me gusta mucho el bajo el instrumento que tú tocas si es espectacular tocar bajo exactamente porque sentía la fuerza es un instrumento muy importante tienes que entenderlo porque a lo mejor alguien me ha dicho mira que aburrido estar tú es más entretenido la batería o la guitarra porque la melodía pero el bajo hay que entenderlo y cuando lo entiendes te enamoras de él exactamente o sea te digo es un instrumento bien importante que a mí en lo personal me encanta y que sí he tocado bajo en el grupo con mis papás tocaba bajo y cantaba es difícil el Beatle también el Paul McCartney también toca el bajo y cantaba es más fácil tocar la guitarra y cantar que tocar el bajo y cantar exactamente yo creería exactamente el bajo es un poco diferente no sé cuesta un poco más a mi apreciación pero te identificas mucho con el bajo y el instrumento que tú decís híjole este sí tengo que buscar ayuda para grabar trompetas y todo o para grabar pianos o batería algún instrumento que tengas un grado de dificultad que no lo manejes a la perfección bueno los metales pienso yo que son como he intentado de una manera poderlos aprender pero sí es como la trompeta tienes que tener aire fuerza así que respeto mucho el trombón es otro instrumento que me gusta porque también es parte de la salsa entonces he buscado instrumentos que me favorezcan en mis producciones bueno realmente hay tanto de que hablar con José Canjura hablando de música hablando de de publicidad y bueno que podemos esperar de Canjura aquí en adelante vas a seguir con la orquesta vas a tener tu propia orquesta te vamos a escuchar haciendo dúos con artistas importantes que retos vienen bueno estoy haciendo ya mis producciones musicales como solista si pienso estar en la salsa siempre que se vengan los duetos que tengan que venir y por supuesto la música que tenga que venir se las iré compartiendo porque si es algo muy especial que estoy haciendo con un toque muy bonito salsero siempre con el estilo romántico que es el estilo que a mí me gusta la salsa romántica así que viene mucho de José Canjura primero Dios que la gente va a disfrutar y va a bailar y componés Canjura exactamente también hago composiciones y he hecho composiciones en pop que hace unos años pero si las voy a trasladar a música salsa porque si la salsa es mi género bueno estás trabajando con algunos talentos también en los Estados Unidos me encontraba con alguien por allá en Denver me decía estoy haciendo Marvin Flamenco estoy haciendo una producción con Canjura que opinas de él y yo hablé y dije lo que pensaba de ti que es un músico muy polifacético y que en la salsa es tu charco y que lo haces muy bien al igual que en los otros géneros musicales pero que pensas de la nueva generación de músicos como Marvin como otros que están fuera del país y otros que están acá adentro el concepto de Marvin es muy importante porque Marvin está fuera del Salvador Marvin Flamenco vive en Estados Unidos exactamente el concepto de él es muy bueno porque él le canta el Salvador a veces que aquí en El Salvador a veces quizás por estar aquí nos olvidamos de hacer eso pero sí él está cantando El Salvador de una manera muy bonita porque sus letras son de recuerdos de cuando él vivía en su pueblo y transformarla a salsa un ritmo bastante poder hacer la nostalgia y tener también como el sentido que la gente lo baile entonces creo que eso es muy importante como productor también el saberle hallar el toque a lo que te piden entonces en este caso con Marvin era hallarle la nostalgia hacerla como como así un tanto romántica o nostálgica pero también que la gente la disfrute y que la canción se sienta positiva al final porque sí es importante llegar al corazón así que felicidades a Marvin y contento de estar haciendo sus producciones ¿con qué artistas más has trabajado? ¿has producido? bueno con Prueba de Sonido he producido también con Freeway muy pronto también con Red contigo si producimos algo de un comercial Chaquidrez Chaquidrez con Ligia Morales Álvaro Torres con Red exactamente que me tocó en esa producción poderles hacer una canción de Álvaro Torres poderla hacer al estilo de cada quien en la misma canción en la misma canción un minuto de Chaquidrez un minuto de Red un minuto de Ligia Morales cumbia urbano rock y te quedó muy bien ¿has trabajado con la gran mayoría de artistas y Tropicales? Tropicales con los hermanos Flores he tenido la oportunidad de poder hacer producciones con ellos Chaquidrez como tú dices bueno vienen grupos musicales bueno a mi esposa Sharon Salazar también que ha sido bien importante también la participación de esas producciones porque si estamos como encontrando un estilo moderno pero siempre como tropical entonces unas producciones muy interesantes y por supuesto espero seguir eso es un reto digamos has mencionado dos cosas digamos lo moderno la salsa no es moderno es un género moderno como modernizar la salsa o como modernizar la cumbia es un reto exactamente hoy se está fusionando mucho bueno la cumbia en el caso de las producciones con Sharon las hacíamos cumbias urbanas pero si que no terminaron como sacamos la canción yo me llamo cumbia que es una canción también que la cantó la mamá pero si la el sonido es muy importante también porque el sonido también es fresco se refresca exactamente entonces de eso se trata pero la salsa la salsa va evolucionando va evolucionando en los cantantes va evolucionando también en la en la musicalización en los instrumentos que se van metiendo hay salsas que le meten guitarra hay salsas que le ponen urbano que le ponen entonces es como ir también evolucionando también con lo que se está dando en el mundo artístico con quien te gustaría hacer un feat acá en el salvador ya hiciste con con internacionales de alto nivel con quien te gustaría decir sería bonito tener una producción con este artista salvadoreño bueno yo admiro a muchos ojalá que se pueda con todos sería lo ideal sería lo ideal pero si creo que que con las diferentes orquestas orquestas san vicente admiro mucho también el grupo melao que son muy buenos también con ustedes con red espero que se dé si definitivamente sería interesante hacer un disco con con featuring entre artistas nacionales creo yo que se proyectaría muy bien en el extranjero y con los diferentes géneros hay diferentes versiones de de canciones que podrían sonar interesantes en otros géneros y así poder también reforzar los vínculos entre entre los grupos de diferentes géneros musicales exactamente yo creo que tenemos que romper aquello de que la música es para compartir y no para competir o sea yo creo que siempre lo he dicho creo que es importante que entre más cabezas tengamos y poder meter ideas en las producciones musicales creo que se enriquece mira como como sonaría cantado bolu y solo en tu voz estoy solo porque ya se fue con otro bolu como sonaría estoy solo así un poco salseado porque ya se fue con otro bolu el pregoneo de la salsa que es como al final esos como pedacitos que van haciéndolo en el bolu y solo podría ser también así podría pensar hacer algo con bolu y solo ya me quedaste con la inquietud así que espero que se podría hacer bueno es para nosotros en al suave este proyecto de corporación y skl con todas sus emisoras de radio y ahora pues con un proyecto digital muy ambicioso donde estamos llegando más allá de nuestras fronteras donde llegan nuestras señales de radio más allá de las fronteras donde también llega nuestra señal en internet es para nosotros un placer tenerte acá en al suave son diferentes proyectos digitales que van a estar dentro de este canal de youtube específicamente es para nosotros un placer tenerte acá y platicar de lo que nos gusta creo que el placer es mío y también el placer va a ser para todos los artistas que vengan acá porque si estos espacios son para que la gente conozca nuestro trabajo y por supuesto nosotros el deber de poder hacer las cosas bien que se sienta el salvador está cambiando y que el salvador tiene buenos artistas así que contento hay mucha gente que nos escucha a través de nuestras frecuencias de radio hay mucha gente que tiene un contacto a través de las plataformas digitales y hay mucha gente que está dentro de nuestro canal y ahora vamos a fusionar todo para que hayan espacios como este con artistas para hablar de su trayectoria para que la gente pues sepa lo que está haciendo lo que hizo y tener un espacio para hablar una hora de un determinado artista es para mí un placer porque hablar de la música es lo que a nosotros nos apasiona lo que nos gusta y hoy en este proyecto Live con Diego Selva donde vamos a tener a todos los artistas salvadoreños proyectados a través del canal de YouTube Al Suave realmente me siento alegre de tenerte por la admiración que yo te tengo desde muchos años el profesionalismo con que tú haces todo lo que se refiere a la música no solo la música todo lo que se refiere a la música llegar a las entrevistas a tiempo llegar con vestuario tú venís vestido como que vas a cantar con San Salvador y realmente eso es parte de ser un artista de llegar a las entrevistas de radio de hacerlo de hablar de abrir tu corazón en la música en un programa es algo que habla muy bien de ti Cangura creo que eso es importante la disciplina el llegar temprano a los ensayos llegar con las canciones aprendidas no llegártelas a aprender en el ensayo el ensayo creo que ya tenés que llegar con tu canción aprendida es para cantantes para músicos y creo que la disciplina es sumamente importante para poder llegar a un nivel muy bueno bueno nos vamos a despedir nos pedía producción con un último a capela que es lo que tú realmente sabes hacer de corazón y que la gente se identifica contigo con tu voz despidamos el programa cantando un pedacito de las canciones a capela de las que la gente te escucha por la radio te ve en los videos yo creo que no hay mejor manera que despedir un programa que cantando como tú lo sabes una canción muy especial que me ha ayudado también en mi carrera y me hizo conocer también hasta el otro lado del mundo como digo que por esta canción fuimos a Australia con San Salvador en el 2013 y esto dice así yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo fui un loco soñador no más yo no nací para amar nadie nació para mí mis sueños sí se realizaron porque yo nací para amar muchas gracias hola de las mejores voces en El Salvador José Canjura estuvo con nosotros en live con Diego Selva gracias por estar pendiente de Al Suave nuestro canal de YouTube de Corporación YSKL nos encontramos con otro artista en una próxima ocasión muchas gracias mi nombre es Diego Selva y siempre nos sintonizamos a través de Al Suave nuestro canal de YouTube gracias